Ay, alien Cae la noche y cuando se hace todo oscuro Pide que pase en la URUS para llevarla al edad Y cuando se trata de maldad no dudo por ti Me tosí esto, baite y le llego donde estés Tranqui que te llego en nada Arréglate que yo te paso a buscar Mando vi que llego en 10 Cuando suena el celular Contesta que hoy te quiero fornicar En el techo hay luz L Tranqui que te llego en nada Arréglate que yo te paso a buscar Mando vi que llego en 10 Cuando suena el celular Contesta que hoy te quiero fornicar En el techo hay luz L Tranqui que te llego en nada Me llama pa' que la busque, dice que me ama y yo sé que se embuste Si está sin ropa seguro me luce Ay, yo soy adicto porque sabe a dulce Esa mirada cualquiera seduce Una demonia se apaga en las luces Bo si la daña se pone a ver cruces, ey Como arca un flow violento y un perfume de París Ya no tiene sentimientos, el money la hace feliz No conoce impedimentos y fuma un poco de hachiz Creería en sus palabras pero es tremenda actriz La pasamos chimbajo y la condición es que no sepan Dime si bien eso voy, si vamos a la cabaño, si nos vamos al depo Cree que soy un fuckboy, que todas las mujeres que se me acercan se trepan Nunca sé bien dónde estoy pero es por tirarle a la coja y no por de pepas Cae la noche y cuando se hace todo oscuro Pide que pase en la virus para llevarla al edad Y cuando se trata de maldad no dudo por ti Mato 120 y le llego donde estés Tranqui que te llego en nada Arréglate que yo te paso a buscar Mato 120 y le llego en 10 Cuando suena el celular Contesta que hoy te quiero fornicar En el techo hay luz LED Un clic que te llego en nada Arréglate que yo te paso a buscar Mato 120 y le llego en 10 Cuando suena el celular Contesta que hoy te quiero fornicar En el techo hay luz LED Chau 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 ch